En On The Room te enseñaremos las técnicas y te daremos las herramientas que necesitas para conquistar a la audiencia. Si quieres manejar el escenario, si quieres que la gente recuerde lo que les has dicho, si quieres que tus reuniones de trabajo sean más efectivas en menos tiempo, ven a On The Room. En On The Room te daremos las herramientas que necesitas para ser el gran orador que siempre has querido ser.